Village People Village People tiene hasta ahora una de las imágenes más reconocidas de la cultura pop. Creada en 1977 en Nueva York por los productores Jakes Morally y Henry Bellala, sus personajes fueron el rostro de éxitos colosales como Go West, Macho Man y YMCA. Vendieron alrededor de 100 millones de álbumes, pero en el apogeo de su fama, su cantante principal, Victor Willis, decidió dejar el grupo. Durante los años siguientes, los miembros restantes continuaron la gira bajo el nombre de Village People. Aunque solían reemplazar a los integrantes con frecuencia, el grupo fue testigo de muchos altibajos, como el arresto de su ex cantante principal por cargos relacionados con drogas y muchas peleas por regalías y derechos de autor. ¿Quiénes son los creadores de Village People? La historia de Village People comienza con Jacques Morally, un francés de ascendencia marroquí que vendía discos en el aeropuerto francés de Orly, mientras intentaba forjar una carrera como músico de orquesta en París. Pasó una infancia difícil en la ciudad marroquí de Casablanca, donde tuvo que lidiar no solo con su homosexualidad, sino con una madre que siempre quiso una niña, y por eso mantuvo una relación distante con él. En 1975, Jacques conoció en París al productor Henry Bellola, también marroquí, quien le propuso pasar una temporada en los Estados Unidos, y el momento no podía ser mejor. Tras la crisis del petróleo de 1973, la posterior recesión económica, y la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam, surgió una nueva sensación en el país. Las discotecas se convirtieron en una vía de escape para la sociedad de la época. Este pasatiempo, que liberó a millones de personas de los problemas y aficiones del mundo real, también fue un negocio lucrativo. Jacques y Henry decidieron lanzarse al negocio. Fue entonces cuando crearon The Richie Family, un trío femenino que tuvo éxitos como Brasil y The Best Disco in Town. Sin embargo, ellos querían más. En 1977, mientras caminaban por Greenwich Village, en ese momento, considerado un paraíso gay en Nueva York, vieron a un go-go boy de 20 años vestido como un nativo americano afuera del club The Ambell. El joven era Felipe Rose. La escena les llamó la atención, y cuando siguieron a Felipe al lugar, entendieron todo. Esa noche había una fiesta de disfraces. Fue entonces cuando vino una inspiración. Utilizando los estereotipos del colectivo homosexual de ese barrio neoyorquino, así como los varoniles personajes del ilustrador de cómics eróticos finlandés, Tom of Finland, los productores comenzaron a elaborar un nuevo proyecto. Se buscan nombres con bigote. En la primavera de 1977, como prueba, grabaron cuatro canciones con algunos cantantes de estudio. La cinta, que vino de la mano de Neil Bogart, el fundador de Casablanca Records, fue lanzada el 11 de julio del mismo año. Para sorpresa de todos, el álbum homónimo que sirvió como debut de Village People, vendió más de 100.000 copias en solo unas pocas semanas. Ese verano, en los clubes gay de los Estados Unidos, los éxitos San Francisco, You Got Me, In Hollywood, Everybody Is A Star y Fire Island, sonaron hasta el agotamiento. Los títulos, precisamente, hacían referencia a lugares de Estados Unidos con Buen Ambiente. Para otoño de 1977, Jax había encontrado el sonido que caracteriza al grupo. Coros masculinos intensos que repetían frases cortas junto a un respaldo sinfónico irresistible. Pero necesitaba urgentemente una banda de carne y hueso para presentarlo. Principalmente porque, además de sacar sus discos, el sello pensó que en conciertos serían una mina de oro. Los primeros elegidos fueron tres de los cantantes que participaron en el primer LP, Village People. El actor Victor Willis, el Go Go Boy, Felipe Rose, y el músico Alex Brilly. Luego, reclutó al bailarín Randy Jones. Y para encontrar a los dos restantes, Jax Morale publicó un breve anuncio en un periódico. Se buscan nombres con bigote. Así, se unieron el bailarín David Hodo, y el cobrador de peaje, Glenn Hughes. Lo que llamó la atención del grupo fue su mirada excéntrica. Aparte de las imágenes llamativas, hay una cosa que hicieron hábilmente bien. Diseñar seis símbolos que evocan la masculinidad, uno para cada estrato de la comunidad gay. Así fue, Felipe Rose de Indio, Alex Brilly de Soldado, Victor Willis de Policía, Randy Jones de Vaquero, David Hodo de Obrero, y Glenn Hughes de Motociclista. Con el sexteto cerrado, comenzaron a trabajar en un segundo álbum de estudio, Macho Man. El 21 de febrero de 1978, debutaron en el club nocturno, 2001 Brooklyn's Odyssey, el mismo donde John Travolta bailó en la película Saturday Night Fever. Al público mayoritariamente homosexual le encantó. Aquel espectáculo de solo unos minutos fue la última prueba de fuego, una demostración de que Bellish People estaba destinado a triunfar más allá de la comunidad gay. Macho Man fue un éxito en el verano de 1978 y se convirtió en la primera canción del grupo en aparecer en la influyente lista de Billboard. Y lejos de ser reconocido solo entre los amantes de la música disco, lograron infiltrarse en las televisiones de millones de espectadores a través de programas como Temer Griffin Show. Sin embargo, a medida que la popularidad del grupo se disparó, su productor Jax Morally sacó a relucir un lado cada vez más exigente. Todo tenía que ser perfecto. Exigió más ensayos, más giras, más sacrificios. Como dejó David Hodo en una entrevista de 2014 con Pop Matters. Habían pasado cuatro años. Yo estaba gotado. Nuestros productores no sabían cuándo parar. Hubo un tiempo en que podías ver Bellish People dos veces por semana en la televisión. Incluso nosotros estábamos como, ¿otra vez? Ya no tenía amigos. Yo quería tener algún tipo de vida. El glamour es lo que el público ve, pero no tiene idea de lo que acabas de hacer para poder entretenerlos. Randy Jones, el vaquero, dijo en un programa de televisión británico que no podía seguir el ritmo de los incansables ensayos, grabaciones y viajes. Y afirma que esa fue la razón por la que terminó dejando el grupo en 1981. Famosos por canciones de doble sentido. En el otoño de 1978, consolidaron aún más su legado cuando lanzaron YMCA, que se posicionó en el número 2 de los Estados Unidos y el número 1 en Inglaterra. Aunque el título del disco que la incluía podría dar pistas de por dónde iba la letra, los medios sometieron la canción a escrutinio y sugirieron que tenía un doble sentido. YMCA significa Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes, comúnmente asociada con academias que a menudo brindan alojamiento temporal a hombres sin hogar. The Bellish People canta sobre la asociación como un lugar donde puedes pasar el rato con todos los chicos. Supuestamente se da a entender que es un tipo de lugar oculto para reunir a jóvenes no comprometidos para que puedan dejar atrás sus preocupaciones y problemas y dejarse llevar. Aunque la letra no contiene referencias homosexuales específicas, la canción se ha convertido en un himno para la comunidad LGBT. En 2007, David Hodo, el obrero, le dijo a la revista Spin que la canción definitivamente era de origen gay y agregó que el primer álbum de The Bellish People fue el álbum más gay de todos los tiempos. Quiero decir, míranos, éramos un grupo gay. ¿La canción fue escrita para celebrar a los hombres homosexuales en la YMCA? Sí, absolutamente. Y a los homosexuales les encanta. Por su parte, el vocalista Victor Willis, quien escribió la canción con el productor Jakes Morally, afirmó que su inspiración detrás de YMCA no provino de la comunidad LGBT. Según una entrevista de julio de 2017 con News Corp Australia, no fue escrita para hacer una canción gay por la simple razón de que no soy gay. Escribí sobre pasar el rato en barrios urbanos en mi juventud. Puedes pasar el rato con todos los chicos, era un término acerca de mis amigos y yo jugando baloncesto. Pero yo quería escribir una canción que pudiera encajar en el estilo de vida de cualquier persona. Me alegro de que la comunidad gay la haya adoptado como su himno. No tengo reparos al respecto. No solo YMCA tenía ese problema de doble sentido. Mención especial merece In The Navy, su gran éxito de 1979, presente en su cuarto álbum de estudio, Go West. Por surrealista que parezca, una empresa de publicidad responsable del presupuesto de la Marina de los Estados Unidos, llamó a uno de los productores de Village People y le propuso hacer un anuncio con la canción. La cantidad de reclutas iba disminuyendo, por lo que pensaron que así podrían captar la atención de los más jóvenes. El video de In The Navy fue grabado en San Diego, a bordo del USS Reasoner. Por supuesto, a los pocos días, las críticas no fueron gentiles. Tanto The New York Times como The Washington Post acusaron a la Marina de utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar un anuncio de dudoso gusto. El anuncio nunca salió del aire. Líneas como ¿Dónde puedes encontrar placer? Buscar tesoros en el mundo. Aprender ciencia y tecnología. ¿Por dónde puedes empezar a realizar todos tus sueños? ¿En tierra o en el mar? Así como la GMCA y han dado lugar a interpretaciones de todo tipo. Aunque la imagen de Village People reflejaba la cultura gay que surgió de los clubes de Nueva York a mediados de la década de 1970, Víctor explicó que las canciones que escribió se referían a temas universales en lugar de dirigirse específicamente a las audiencias LGBT. Principios de los 80. El final de Village People Cuando comenzó la década de 1980, el productor Jakes Morales estableció otro objetivo para Village People, Hollywood. En el verano de 1979, el grupo interrumpió su extenuante gira durante unas semanas para participar en Can't Stop The Music, una película basada vagamente en su historia. Pero esta producción parecía condenada desde el principio. Su directora, la actriz Nancy Walker, no tenía experiencias detrás de escena, y el guión firmado por Carr y Bronto Woodward no tenía sentido. La producción no logró atraer audiencias y terminó recaudando solo 2 millones en taquilla. Esto pudo deberse a que fue lanzado en 1980, cuando la música disco y Village People estaban cada vez más fuera de moda. En un intento por controlar la situación, el productor Jakes Morales probó una estrategia tremendamente arriesgada. Para el álbum Renaissance de 1981, Village People se deshizo de sus disfraces y abrazó el movimiento musical New Romantic, tan popular en ese momento, con pantalones ajustados, chalecos y mucho maquillaje en lugar de bigotes y atuendos de obreros. El intento fue totalmente rechazado por el público. El álbum no produjo ningún sencillo exitoso y se estancó en el puesto 138 en la lista de álbumes de Billboard. No tuvieron mejor suerte con los lanzamientos posteriores, y Sex Over The Phone, de 1985, resultó ser su último álbum de estudio. Cuando Victor Willis dejó Village People Victor Willis no solo fue el cantante principal de Village People durante sus más exitosos años, también fue uno de sus compositores. Junto con los fundadores del grupo, escribió más de 33 canciones. El artista dejó el grupo sin previo aviso en 1980 y fue reemplazado por Ray Simpson. Como la popularidad de Village People no fue la misma tras su partida, la discográfica convenció a Victor para que volviera, aunque solo accedió a grabar para el disco Fox in a Box. Abandonando de nuevo el grupo en 1982. En los años posteriores a Village People, se metió en muchos problemas con la ley. Desde 1997, Victor solo aparecía en la prensa por estar vinculado con las drogas. En 2006 fue detenido por posesión de cocaína y otros productos de consumo. Fue sentenciado a tres años de libertad condicional con el requisito de ingresar a un programa de rehabilitación. En marzo de 2007, fue arrestado nuevamente. Una mujer que decía ser su novia le dijo a la policía que él la estranguló y la amenazó con un cuchillo. A pesar de lo anterior, el artista fue liberado y decidió retomar el control de su música. En 2011, inició una demanda para recuperar los derechos de sus canciones. Y en 2013, el veredicto fue a su favor. In the Navy, Go West, y YMCA son algunas de las 33 canciones de las que el artista logró recuperar los derechos de autor. En una entrevista con The New York Times, Víctor dijo, Todavía no sé qué voy a hacer con los derechos reclamados. Tengo muchas ofertas de publicidad y compañías discográficas, pero no he tomado ninguna decisión aún. He aprendido a lo largo de los años que poseer los derechos de autor te da mucho poder. Puedes impedir que alguien reproduzca tus canciones si quieres, o incluso oponerte a muchos de sus usos. De hecho, ejerció todo ese poder contra sus antiguos camaradas de Village People. En 2017, ganó otra demanda. Los tribunales le otorgaron los derechos del nombre Village People. En ese entonces, una versión del grupo todavía salía de gira por el mundo ocasionalmente. Pero cuando Víctor ganó la demanda, terminó despidiendo a todos los que cantaban en el grupo, incluyendo los miembros originales Felipe Rose y Ray Simpson, que lo sustituyó como oficial de policía después de su partida. Indignado, Felipe declaró que tal decisión era un secuestro empresarial. Con los derechos de las canciones y el nombre, Víctor Willis decidió refundar Village People, ahora con nuevos miembros. Aún con las críticas a su desempeño vocal, el ahora artista de 71 años asegura que su carrera ha vuelto. ¿Cómo se ven hoy los exmiembros de Village People? Durante la década de 1990, y con cambios en su formación, Village People lanzó álbumes recopilatorios, pero su verdadero valor residía en la nostalgia. El grupo grabó canciones para películas, actuó en programas de comedia y prestó a sus clásicos como Go West a artistas como Pet Shop Boys. Sabiendo que el grupo ha estado activo durante ese tiempo, ¿qué pasó con los miembros originales de Village People? Felipe Rose, el nativo americano, fuera de Village People, tuvo una carrera en solitario y su sencillo. Trails of Tears, fue nominado a tres premios en los Native American Music Awards. Hasta 2017 formó parte de Village People. Luego, Víctor Willis lo despidió. Hoy, Felipe tiene 69 años. Al principio, el personaje de Alex Brilly, era un atleta, pero pronto se transformó en el conocido y querido soldado. Nacido y creado en Harlem, Nueva York, pasó por un hecho bastante oscuro y triste. Su difunto hermano Jonathan era recordado como The Falling Man, la figura en la icónica fotografía del 11 de septiembre que mostraba a un hombre cayendo del World Trade Center durante el ataque a las Torres Gemelas. Hoy, Alex tiene 72 años. Con antecedentes en Broadway, David Hodo, inicialmente se mostró bastante escéptico sobre las perspectivas de Village People, aunque se le asignó el papel de un obrero. Fue su idea usar las gafas de sol que se convirtieron en parte integral del disfraz. Para David, era un escudo contra la multitud, ya que a menudo se sentía tímido bailando canciones como Macho Man. David tiene actualmente 75 años. Randy Jones, era el vaquero del grupo. Fuera de Village People, ha trabajado mucho para resaltar los prejuicios que enfrenta la comunidad LGBT. En 2004, celebró una ceremonia de boda con su novio de 20 años, Will Greger, en un club nocturno de la ciudad de Nueva York. En 2017, Randy lanzó un sencillo llamado Hard Times, que alcanzó el puesto 42 en las listas Billboard Dance Club Songs. Hoy, Randy tiene 70 años. Pocas personas conocen el nombre de Glenn Hughes, pero muchos conocen a su personaje de Village People, el motociclista. Se convirtió en una de las figuras más icónicas y perdurables de la era disco. Con su enorme bigote de herradura y su ropa de cuero característica, Glenn se retiró de Village People para lanzar su propio espectáculo de cabaret en 1996. Lamentablemente, ya no está con nosotros porque perdió su batalla contra el cáncer de pulmón y falleció en 2001. A la edad de 50 años, fue enterrado con su icónica ropa de cuero. Así fue el final de Jax Morali y Henry Bellola. Jax Morali, técnicamente no era miembro de Village People, pero es probablemente la persona más importante en la historia del grupo. Según un artículo del diario, El País, tras el final de su apogeo, decepcionado y sin una discográfica dispuesta a editar sus canciones, decidió volver a París. A su llegada, le diagnosticaron VIH. Jax solo era feliz con Harold Striegel. Su amor, que también era cero positivo, quería dejarle todo a él y no a su familia. Fue entonces cuando se casó con la madre de Harold en el invierno de 1991, creyendo que así Harold se quedaría con su dinero. Pero el hombre se quitó la vida tiempo después. Jax Morali, por su parte, falleció el 15 de noviembre de 1991 a los 44 años. En su funeral, tocaron YMCA. El productor construyó el grupo a partir de la comunidad gay y la escena de clubes de Nueva York en una década relativamente más conservadora, donde la homosexualidad no se discutía ni reconocía mucho. Según el productor Henry Bellala, esta era una forma de defensa. Estábamos ansiosos por hacer algo para la cultura LGBT porque Jax era gay y sentía que se había hecho una injusticia con la comunidad gay. Henry Bellala, por su parte, falleció el 3 de agosto de 2019 en su casa de París a la edad de 82 años. Según el San Francisco Chronicle, la causa fue el cáncer de páncreas. De todos los grupos de la era disco que irrumpieron en el radar de la cultura pop, a finales de la década de 1970, no había ninguno más divertido y reconocible que Village People, verdaderamente en su apogeo durante al menos dos años, hicieron historia en la cima, produciendo una serie de éxitos pegadizos, ingeniosos y bailables. Incluso más de 40 años después, cualquiera o todas sus canciones siguen sonando en las grandes fiestas. Si te gustó el video de hoy, deja tu like, busca en nuestro canal otros contenidos como este. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. ¡Gracias!